I already know what my sense is. Tras debutar como actriz en Roma, de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio ha protagonizado la portada de prestigiadas revistas y en esta ocasión The Reporter tuvo el honor. Con dicho medio, Yalitza Aparicio compartió parte de sus pensamientos políticos y reveló que sintió un vínculo con los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Durante una caminata por las calles de la colonia Roma y Juárez, Yalitza Aparicio, Alfonso Cuarón y Marina de Tavira hablaron sobre los hechos políticos que retrataron en el filme. La escena del halconazo, presentada en Roma, trajo a la memoria de Yalitza Aparicio su relación con los estudiantes. Las experiencias de los estudiantes en el filme fueron muy cercanas a mí. De acuerdo con The Reporter, Yalitza Aparicio participó en protestas con amigos y estudiantes por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Antes de ser actriz, Yalitza Aparicio se desempeñó como maestra normalista de niños de preescolar. Yalitza Aparicio denunció que los estudiantes en México tienen miedo a expresar sus ideales, pues considera que el gobierno interviene para silenciarlos. Ayotzinapa, me recordó todo lo que como estudiantes hemos pasado en México. Siempre tienes miedo de expresarte porque el gobierno va a silenciarte. Recordemos que en septiembre de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos cuando se dirigían a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de estudiantes en 1968. La declaración de Yalitza Aparicio causó revuelo en la web pues no solo fue escuchada por el pueblo mexicano, sino también por los seguidores de una de las revistas más prestigiadas de Estados Unidos. Fuentes, el, quién y el debate, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.